Mi padre y su máquina de escribir Cuando mi padre escribía máquina, parecía un gran pianista. Sus dedos eran diez marionetas que bailaban en las teclas, produciendo un concierto rítmico. Solo faltaba melodía, miento, había melodía. Los pajarillos desde el tejado cantaban dulcemente. Hasta con los ojos cerrados, mi padre escribía máquina con tanta pasión, dulzura y precisión. Con mis hermanos no podíamos creer que era posible escribir sin mirar las teclas. Y mi papá nos permitía taparle sus ojos con nuestras manos, con pañuelos y chalenas. Y para nuestra sorpresa, él seguía con el concierto sin perder el sentimiento. Mi padre querido, siempre cariñoso. A él no le importaba pasar estas pruebas y dedicarle su tiempo a nuestra curiosidad. Muchas veces le veía con la mirada perdida recitando versos al viento y escribiendo al mismo tiempo. Me dio escalofríos al saber que el huracán lo había volado el techo de nuestra casa. Por suerte, mis padres se salvaron y entre las cosas que rescataron estaba la máquina de escribir. Mi padre amaba su máquina de escribir porque esto significaba mucho para él. Esta máquina le dio su educación. Ya que no habían colegios en esos tiempos en los pueblos andinos, mi padre a los doce años se fue a la ciudad a seguir estudiando sin tener a nadie ni dónde llegar, llevando únicamente su bolsón de escuela y unos centavos para el camino. En la ciudad de Arequipa, un abogado de buen corazón, doctor René Pasos Varela, de quien tengo el honor de llevar su nombre, le enseñó las leyes y la mecanografía. Le tuvo como su secretario y asistente. Y aún más, le ofreció su casa y corrió con los gastos de la educación secundaria y superior. En mi casa, a mi padre no le faltaban visitas. Personas que requerían un escrito o consejo legal. Venían profesores, policías, vecinos, eclesiásticos y al alcalde. Muchas veces, hasta el mismo juez aparecía con todo su elenco. El secretario, el demandante, el acusado, los testigos y la audiencia. De pronto, mi casa se convertía en un juzgado. Lo que más me gustaba de esto era que después del drama y los pañuelos al aire se iban de mi casa conversando amenamente. Padre mío que del cielo me ves como extraño aquellos tiempos. El susurro del río y el canto de los pajarillos, el aroma del maizal, eucalipto y capulí, las golondrinas volando en el cielo azul, las notas dulces de tu voz y tu guitarra, el sonido de las letras golpeando el papel, tu rostro risueño y de gozo.